Para mí, Titan Desert es compañerismo, familia y aventura. Aventura, magia, titanesca. Esfuerzo, perseverancia hasta conseguir el objetivo. Aventura, pasión, sufrimiento. Vida, sacrificio y seguir luchando. La Titan es impresionante. Indescriptible. La Titan es única. Reto, ilusión y satisfacción de acabar. Vosotros, desde el primer día, digo, aquí hay madera de titanes, aquí hay madera de finisher y aquí estáis, cois, titanes con mayúsculas. Este es vuestro momento. El mundo os mira. El mundo os admira. Porque vais a acabar una de las carreras más duras del mundo. Es la satisfacción que te queda, es enorme, 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 enorme. Merece la pena vivirla. Ya no solo competirla, ya no solo pedalearla, sino todo lo que contiene la Titan es especial. No, tú no puedes ni imaginar. Es que es una superación tan heavy. Trabajo, cuatro hijas, casi 50 tacos. Esto es lo más.